¡Suscríbete al canal! Esta fiesta vos querías hacer un brindis, me dijiste para hacer un encuentro entre amigos y se me fue un poquito la mano, ¿viste? Pero yo sé que vos te lo merecés, hace un año que estamos juntos y parece un siglo, pero por las cosas, yo crecí mucho al lado tuyo, aprendí muchas cosas de la vida y soy otra persona, soy un hombre nuevo y estoy muy agradecido por todo y creo que esto es lo mínimo que se puede hacer por vos en un día tan especial. Que siempre querés festejar tus cumpleaños y bueno, como siempre te digo, descansá en mí, descansá en mí y no te olvides que somos dos, en realidad somos cuatro ahora, ¿viste? Patry, Facu, vos, yo, pero descansá en mí porque acá hay alguien que te quiere mucho, ¿sabes? Feliz cumple mi vida.